Creo que no me voy a equivocar en el hecho de que para, pues muchos, creo yo para todos en realidad, este momento es muy especial y muy esperado en la semana. Yo diría que es el momento pues cumbre de todas las actividades, de todo lo que pues realizamos cada día. El poder iniciar el día del Señor, el día santo, el día de reposo, pues no tiene comparación. Yo creo que si la vida es como normalmente la hemos conocido, pues en este día nos apuramos un poquito más a hacer ciertas actividades, ciertos preparativos, pero también a lo mejor utilizamos algún momento para convivir más de cerca con la familia, ya que en la semana pues a lo mejor no había el tiempo, el tiempo adecuado, el tiempo de calidad. Estaba haciendo yo unas cuentas, Pastor Rafa, y saqué en conclusión que hace 52 años, Adriana, que mi vida ha girado en torno a los colegios adventistas. Antes decíamos los colegios, ahora pues ya son las universidades. La Universidad de Navojoa, en aquel tiempo, 1969, a la edad de 14 años, hasta la presente, Pastor Dick. De alguna manera he estado ligado pues a Montemorelos, a la universidad, a las actividades aquí de la iglesia. De los últimos 42 años, los últimos ya casi 42 años, también mis cuentas me dieron de que 36, 37 años he estado entre Monterrey y Montemorelos. Un ratito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, otro ratito, por decirlo, un tiempo muy agradable, muy lindo, allá con la iglesia en mis primeros años de trabajo pastoral en Ciudad Mante, Tamaulipas. Y luego, a mitad del camino de esa trayectoria, dos años en la preciosísima, en la enorme Ciudad de México y, por supuesto, en la iglesia preciosa de nuestros hermanos, que algunos de ellos inclusive me dicen que se conectan al culto, al programa, a la adoración aquí de la iglesia de Montemorelos. Así que estamos en un momento muy hermoso de la semana. En este sábado que inicia, que yo siempre digo, hagamos lo posible para que sea el mejor sábado de nuestra vida, de nuestra experiencia como cristianos. ¿Están de acuerdo conmigo? Esta noche quisiera, pues, repasar un poquito con ustedes una historia. Yo les voy a decir, hermanos, que es de mis historias favoritas. Cuando me dijeron de esta oportunidad tan linda, de esta preciosa ocasión para estudiar la palabra de Dios, pues, la mente se va por muchos lados y ¿qué voy a hablar? ¿qué les voy a decir a los hermanos? Particularmente, pues, este grupo maravilloso de jóvenes que tenemos aquí reunidos. Pero también a los hermanos adultos. Y dije, bueno, una de mis historias preferidas para obtener algunas lecciones de la palabra de Dios, de esas historias de fe para nuestro crecimiento espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Traen su Biblia, a ver cuántos tienen su Biblia o acceso a la palabra de Dios. Vamos a leer algunas. Bueno, tenemos una, yo creo que todos esta noche. Y quien no tenga la palabra de Dios, usted pueda compartir si está allí cerquita. Se trata de la historia de Jerobal, también llamado Gedeón. Gedeón. Resulta que la situación era muy difícil en los días de Gedeón, porque los ejércitos enemigos, los madianitas, dice los amalecitas y los orientales. Nos vamos a basar en los capítulos 6 y 7 del libro de jueces, para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Y cuando leamos algunas palabras, algunos versículos, algunas frases, pues ustedes también lo puedan pasar ahí con su vista y también con su mente y con su corazón. Pero digo, la situación no era muy fácil, porque estos enemigos los tenían oprimidos. Y ya por siete años, ni siquiera les permitían levantar una buena cosecha para llevar alimento a los hogares. Y en esas condiciones se encontraba Gedeón, trillando algún poquito de cereal, con el fin de llevar, pues, a su familia, a su hogar, a su casa. Y en esas condiciones. Dice la palabra de Dios, hermanos, que vino el ángel de Jehová. Dijimos que íbamos a estar en los capítulos 6 y 7. El capítulo 6, versículo 12, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo. ¿Saben qué? Ese ángel de Jehová, no tenemos ninguna duda, que muchas de las veces en la Escritura se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, más adelante el versículo 18, dice, te ruego, etcétera. Y luego hay una frasecita muy linda, Jehová le contestó. Es el mismo ángel que se le apareció. Y acá abajo ya lo identifica abiertamente, que es Jehová. Y Jehová, antes de la encarnación, es nuestro Señor Jesucristo también. El Creador, por su palabra, fueron creadas todas las cosas. Así que el Señor Jesucristo, antes de la encarnación, como el ángel de Jehová, viene con Gedeón en una situación muy especial, para Gedeón y para el pueblo de Israel. Porque él está, dice, en el lagar, el versículo 11, el lagar, trillando cereal. Puede ser cebada, trigo o avena, que eran los ingredientes o las cosechas que mayormente tenía el pueblo de Dios. Usted imagínese, sacamos algunas conclusiones. El lagar, ustedes se acuerden en el libro de Apocalipsis que hay los que van a ser puestos en el lagar, que es donde se vendimia la uva. Y la otra es la era, donde se trilla, ¿verdad? A veces con los animalitos ahí caminando, 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 para trillar el frijol, trillar el trigo y luego aventarlo para que el viento se lleve la cascarita, se lleve la maleza y queden los puros granitos. Aquí lo interesante, hermanos, es que Gedeón está en el lagar, donde se vendimia, o sea, se beneficia, donde se saca el jugo de uva, porque él está escondido. Y llega el ángel de Jehová y le dice lo siguiente, le dice lo siguiente. Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente, el versículo 12 del capítulo 6. Oiga, a mí me llama la atención eso, por una razón o por muchas otras. Por el hecho de que el Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo, siempre nos va a ver, no como nosotros somos, sino como nosotros podemos y debemos llegar a ser por su gracia, por su amor, por su poder. ¿Quién va a creer que este muchacho, por decirlo de una manera, Gedeón, que está en el lagar escondido, trillando? Él debería estar en la era, allá es donde se procesa los cereales, pero está escondido acá. Y luego llega el Señor y le dice, varón, esforzado, eres muy valiente. ¿Por qué dijimos? Porque siempre, es una lección muy importante para nosotros hoy, para ustedes jóvenes, para todos hermanos. El Señor siempre nos va a ver, nos va a observar. Es más, estamos en la palma de su mano. Nuestro nombre está esculpido ahí en su mano. Y el Señor siempre nos va a ver, no como somos, sino como podemos y como Él quiere que nosotros lleguemos a ser por su gracia y por su bendición. ¿No les parece maravilloso? A mí me parece esto un asunto fenomenal. El caso es que Gedeón es elegido por el Señor para traer la liberación al pueblo, al pueblo israelita. Y el Señor, hay una serie de acontecimientos, yo los he estado leyendo ahora pues para refrescarlos en mi memoria, en mi consideración. Les digo, es una de mis historias de fe favoritas. Pero quisiéramos llegar a unos detallitos de lecciones, particularmente en esta noche para iniciar de la mejor manera el sábado. Así que el Señor finalmente le dice a Gedeón, mira, tú vas a ser el que va a encabezar los ejércitos para traer liberación a mi pueblo, al pueblo de Israel. Gedeón pues lo acepta, es un muchacho realmente como el Señor lo había visto, valeroso. Y entonces Gedeón hace algunas cosas muy interesantes. Va a su casa, su papá, con la complicidad del papá con los que no reconocían a la soberanía de Dios, había construido algún ídolo ahí para arrodillarse, para adorar. Y llega Gedeón y destruye eso, se meten algunos problemas, pero finalmente el Señor lo sostiene. Y dice el capítulo 6 casi al final, que Gedeón pidió esas dos señales, el asunto del vellón, ¿se acuerdan? Y ya había dicho sí, algunos piensan que Gedeón estaba dudando. No, Gedeón ya le había dicho, sí, Señor, yo voy en tu nombre. Si tú vas conmigo, vamos. Pero Gedeón se atrevió a decirle al Señor, Señor, yo quiero estar seguro de que tú vas a estar conmigo. Mira, te voy a pedir que este vellón mañana al amanecer esté lleno de agua, pero alrededor esté seco. Y el Señor se lo concidió. ¿Qué problema es eso para el Señor? Dice que lo exprimió y sacó algunos litros de agua de ahí, de ese vellón de lana. Dijo, bueno, eso está fácil, ¿verdad? A lo mejor el vellón absorbió la humedad, el rocío, etcétera. Pero vamos a hacerlo diferente. Que el vellón quede seco y que todo el territorio ahí alrededor, todo el campamento, el campo, esté lleno de agua. Y el Señor le concedió sin ningún problema. Así que vino la proclama para el pueblo de Israel. El Señor nos convoca para tener un ejército e irles a hacer frente a los enemigos. A los madianitas, a los orientales y a los amalecitas. Llegaron 32 mil, 32 mil. Gedeón se puso indudablemente feliz porque su convocatoria tuvo gran éxito. 32 mil soldados, es un buen ejército. Pero el Señor le dijo a Gedeón, mira Gedeón, ¿te acuerdas del gran Moisés y el libro de la ley? El libro de Deuteronomio que estamos estudiando este trimestre, precioso libro, oiga, maravilloso. Capítulo 20 del libro de Deuteronomio. Ahí tiene usted su Biblia. Capítulo 20, cuando salgas a la guerra, versículo 1, etcétera, etcétera. Versículo 3, no temas, no os azoréis, tampoco os desalentéis delante de ellos, de vuestros enemigos. Versículo 4, porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Pero hay cuatro clases de soldados que el Señor indicó a través del gran Moisés y en la proclama que ahora Gedeón hace ante esos 32 mil, que ya estaban a lo mejor ya bien alineados, ¿verdad?, formados como se hacen los ejércitos, con cierta disciplina ellos, a lo mejor no tanto como un ejército adiestrado, pero ya estaban allí. Y entonces viene la proclama de Gedeón, basada en Deuteronomio, el capítulo 20, versículo 5. Luego hablarán los oficiales al pueblo y dirán, quien ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado, que se regrese a su casa. Dos, quien ha plantado una viña y todavía no ha cosechado su producto, no vaya a la guerra, porque va a estar pensando en la cosecha. Número tres, quien esté recién casado, tampoco vaya. Muy lógico, la sabiduría del Señor para proteger a todos. No va a estar en la guerra y va a estar pensando en su esposita, ¿verdad?, que la dejó allá solita, etcétera. Y número cuatro, los que tienen miedo, abiertamente, los que creen que van a ir a ser una fuente de debilidad, por favor no vayan. ¿Y saben cuál fue la sorpresa, hermanos, la palabra de Dios? Pues es muy linda y todos sabemos esta historia. Apuntamos a tres lecciones importantes esta noche, pero nos basamos en ello para tener la claridad de pensamiento que necesitamos para tomar decisiones en esta noche. Lo sorprendente fue que de los 32 mil, 22 mil caían en esa categoría. Increíble. Oiga, un general, por más general que sea y por más dirigente, por más lo que usted quiera y guste, viendo una situación así probablemente se desmoraliza, se desanima. Oye, si vamos a ir, si miren cómo nos han tratado y estamos ya siete años que nos tienen oprimidos y luego venimos y resulta que 22 mil solamente nos quedan 10, pues bueno, a ver qué podemos hacer, a lo mejor pensó Gedeón. Pero cuando se quedaron, se reorganizaron, cerraron filas y ahí estaban los 10 mil, el Señor le dice a Gedeón en el capítulo 7, le dice Gedeón, son muchos, no vaya a ser que ellos se acrediten, se arroguen la victoria que fue por ellos, que fue por sus habilidades militares, no sé por lo que ellos son. Gedeón, llévalos a las aguas y allí los vamos a probar. Y Gedeón obedeció. Llevó a estos 10 mil hombres a las aguas y le dijo, mira, ahí está la acequia o el arroyo, el río, llévalos a tomar agua allí, diles que tomen agua. Y así se hicieron las filas. Los que se pongan en cuatro extremidades o en cuatro patas, como hacen los perros, así dice la Biblia, para lamer el agua, los pone esa parte. Y los que nada más se doblen en sus rodillas, en sus cuclillas y vayan tomando, los pones del otro lado. Y la palabra de Dios nos sorprende. Ese versículo maravilloso de Zacarías 4.6, del profeta Zacarías, un poco más tarde en la historia sagrada, en la historia de Israel, que nos dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí cobró una realidad tremenda. Porque de los 10 mil, 9 mil 700 se pusieron a sus anchas, se despreocuparon de cuidarse si venían los enemigos y tomaron agua a placer y fueron desechados del ejército. Solamente 300 estaban listos, porque nunca perdieron la compostura. Tomaban agua, pero estaban listos para si había que hacer cualquier cosa. ¿Solamente cuántos? 300. Muy bien, están los 300. Y el Señor le dice a Gedeón, mira, vamos a habilitarlos, a capacitarlos. Tienes 300. Yo voy a estar contigo, había sido la promesa. Y Gedeón los organiza todavía más en tres escuadrones. Tres escuadrones. Si nos vamos por lo sencillo y por la lógica, tres escuadrones de 100 soldados. 100, 100 y 100. ¿Cuáles serían, hermanos, tres condiciones, como le pusimos al tema de esta noche? Tres ingredientes, tres elementos, tres lo que usted crea que cuadra más ahí en la reflexión de esta noche. Para la victoria espiritual, para la victoria en Cristo Jesús. ¿Qué tres ingredientes son muy importantes para tener éxito en la vida cristiana, en la lucha contra el mal y en cualquier situación de emergencia que nosotros podamos tener? Terminamos con tres y nos regresamos a casa a dormir. a descansar y mañana venimos renovados para seguir adorando al Señor. ¿Están de acuerdo? Número uno. Es muy importante el carácter. Si algo nos vamos a llevar de este mundo al venidero, hermana, va a ser qué cosa? El carácter. Lo dice de una manera magistral la sierva, la mensajera del Señor. Lo único que llevaremos de este mundo al mundo venidero es el carácter que hayamos formado. Es esa relación personal, íntima con Cristo Jesús a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través del testimonio cristiano de nuestra vida. Lo único que llevaremos al cielo. ¿Qué cuenta bancaria? ¿Qué dinero? ¿Qué talentos? ¿Qué nada? El carácter. Estos 300 demostraron tener un carácter a prueba de bala, a prueba de todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Fueron 300. Imagínense, no sé qué porcentaje. De 32 mil a 300. Pero tenían el carácter que se requería. Porque al final de esta historia nos damos cuenta que obtuvieron la victoria. Pues si no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Si el Señor les había dicho, ustedes no deben de tener temor. Ustedes marchen adelante. Ustedes cumplan las especificaciones y la victoria está asegurada. Yo sé que el Espíritu del Señor, porque lo invocamos y porque sabemos que la presencia del Señor está aquí en su iglesia, está con cada uno de nosotros, iluminando nuestra mente, nuestro corazón, ayudándonos a sacar lecciones importantes. ¿Es así o no es así? El Señor nos habla y nos está hablando a todos, inclusive a nuestros hermanos, porque no allá en sus hogares o detrás de la pantalla o de las cámaras aquí. El carácter. Número dos. ¿Cuál es el segundo ingrediente importante en la victoria cristiana, en la victoria de nuestra vida? La armadura, las armas. A que de un... Cuando vemos la palabra de Dios, pues es maravillosa. Uno lee y por eso uno se fortalece, por eso uno se le quedan las lecciones tan lindas de fe, de confianza en Dios. Porque usted imagínese que con un cántaro, con un jarro de frijoles, yo me lo imagino así. ¿Cómo se imaginan ustedes esos cántaros, ese cántaro? O de agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan las tinajas en el tiempo del Señor Jesucristo que estaban ahí en las bodas de Caná de Galilea y que el Señor les dijo, llénelas? Y las llenaron. Y luego cuando fueron a sacar, que le habían echado agua y no tenía ahí abajo el polvito de culey o de cualquier otro asunto. No, 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 no. Fue el poder, el amor, la condescendencia de nuestro Señor Jesucristo para la familia de los contrayentes, para los invitados y para nosotros a quienes nos da lecciones maravillosas de fe y de confianza en su poder. Imagínense que con los cántaros, con una trompeta, si somos pues muy analíticos o no sé cómo decirlo, pues vamos a decir que la trompeta pues era un cuerno de, ¿cómo se llama? De borrego, ¿no? Por ahí bien retorcido, entre más grandes pues hacían unos, el chofar que a veces nos han dicho acá los muchachos del santuario. Esas eran las trompetas y luego una tea ardiendo, una tea, un mechón, ¿verdad? Un hisopo, un palo y luego allá pues con algún algodón una especie de trapo para que ardiera, no sé. Ese era el armamento. Dice la palabra de Dios, dijo el apóstol San Pablo cuando nos enseñó más cerca de de la armadura del cristiano. Pues la armadura del cristiano es la palabra de Dios, es la oración, es el escudo de la fe, es el yelmo de la salvación y todos esos este, pues, municiones o lo, para, para, para afrontar la, la, la dura batalla espiritual en la vida. Así que dos ingredientes muy importantes, el carácter y qué cosa, qué cosa, la armadura y número tres, número tres, que es importante, la estrategia. Vean ahí en jueces el capítulo siete, por favor, vean el versículo número diecisiete, después de que hizo los escuadrones, de que los dotó con las trompetas, los cántaros vacíos y también las teas antorchas, esas ardiendo, el versículo diecisiete, le dijo Gedeón, miradme a mí y haced qué cosa, como yo hago. Repito, no porque se necesite repetir tanto, está muy clarito, el carácter, la armadura y la estrategia son muy importantes, la estrategia. Algunos de mis amigos que pues hemos convivido más tiempo y me conocen poquito más que otros, saben que yo soy un aficionado al béisbol o a los deportes, me gustan los deportes, ese de deportes de la mayoría de los que se juegan a nivel mundial tras de una pelotita, me gustan a mí los deportes, pero particularmente el béisbol. Me llevaba a mi hija a ver al equipo pues representativo de aquí de Monterrey, los sultanes y pues iba con mi esposa también algunas veces asistió conmigo, pero particularmente a mi hija, hija, vámonos al béis, vámonos y ya sea que nos íbamos el domingo o el martes a la serie ahí porque venían o los diablos o los zaraperos o los quién sabe qué o los leones allá o los tigres y todos esos los equipos de béisbol y nos íbamos y entonces mi hija se me perdía de repente que cuando estábamos ahí yo me enfocaba ahí a seguir las incidencias del juego y de repente mi hija se iba y al ratito venía con una pelota firmada por los jugadores iba y les pedía oye ¿me das una pelota? y ya alguien le decía que sí bueno fírmame me la firman y ahí traía las pelotas así firmadas y ahí tenía su colección pero poco a poco yo fui hablando con mi hija y le digo mira yo preocupado dije a lo mejor esta muchacha pues al rato ¿verdad? no faltará algún algún valiente ahí de los jugadores y pues yo estaba así pues con cierta verdad cierta cierta preocupación y entonces yo traté de enseñarla y decirle mira hija es muy importante la estrategia del béis ves aquel señor que está sentado allá si no el que está ahí el que está ahí ese es el manager fíjate en cada lanzamiento del pitcher él da una seña él da una indicación él es del equipo de los que están bateando este que está aquí ese que ve si ese es ese de la cachucha ese es el manager de aquí y en cada lanzamiento uno y otro está mandando señales a sus jugadores aquí el al que está bateando el que está bateando se hace como que se ajusta las guanteletas y todo pero está mirando la seña que le están diciendo y así ya fue entrando al grado de que después ya íbamos y cuál irse a buscar pelotas firmadas se quedaba conmigo y ya estábamos comentando las incidencias del juego tú crees que va a tocar la bola tú crees que en esa pichada se va a ir a robar la base el corredor mi hija la estrategia es muy importante hay tres señales en el béisbol que son básicas tres órdenes toca la pelota róbate la base y haz un bateo corrido son tres clases que hay en el béisbol que son básicas hay muchas más y les digo los managers y los jugadores y el que se pone acá por la almohadilla la tercera y el que se pone por la almohadilla siempre están cazando la señal y tratando de pasarlas a los jugadores ¿cuáles son esas tres señales básicas? toque de bola robo de base para el corredor y bateo corrido si yo les digo en esta noche hermanos que cuando yo me toque aquí es toque de bola cuando yo me toque así es robo de base y cuando yo me toque así es bateo corrido debe haber un switch debe haber una clave para confundir al equipo contrario porque si así fuera es muy sencillo y le agarran la señal y pues no va a ser la jugada tiene que haber otra para que la estrategia pueda funcionar de una manera correcta y entonces ellos dicen mira en esas tres posibles señales una de ellas que te voy a mandar te la voy a mandar después de que yo me toque la cabeza entonces le puedo hacer así y no es nada pero le puedo hacer así ¿y cuál fue la señal? ¿cuál? pónganse de pie los que creen que es toque de bola toque de bola toque de bola ustedes están listos para jugar en mi equipo pero más estar en el equipo de Gedeon la estrategia es básica no se podría jugar béisbol y estoy terminando no se podría jugar béisbol y si hablamos del fútbol y de cualquier otro deporte igual ¿tiene estrategia? ¿mucha estrategia? el piojito Herrera se la pasó cada semana afinando la estrategia a ver ¿cómo le voy a hacer para ganarles a los de enfrente? ¿sí o no? la estrategia ¿cuál es la estrategia en el caso de Gedeon perdón de Gedeon y de los 300 ¿cuál era la estrategia que dijo Gedeon? perdón el agüita se fue por él dijo versículo que leímos miradme a mí lo que yo haga ustedes lo van a hacer también esa fue la estrategia cuando yo quiebre el cántaro ustedes quiebran los cántaros cuando yo levante la tea la antorcha ustedes la levantan cuando yo grite ustedes gritan ¿y qué pasó con el ejército de enfrente? se llenaron de terror de pavor salieron despavoridos unos a los otros con los instrumentos de lanzas o espadas no sé qué traerían palos o lo que hayan sido ellos se eliminaron unos a otros bajo la estrategia que Gedeon bajo la instrucción de Dios les dio el resumen creo que hace tres cinco minutos habíamos de dar el resumen pero quiero que ustedes me ayuden para que la lección sea entendida en esta noche ¿está bien? si usted y yo queremos ser victoriosos ganar la victoria espiritual la victoria que el Señor quiere que nosotros ganemos repitiendo brevemente será muy importante el carácter y ojalá que estemos cultivando cada día mejor ese carácter las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios dijo el apóstol San Pablo y tres miradme a mí Isaías 45 22 mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra Hebreos 12 2 puesto los ojos en Jesús autor y consumador de nuestra fe San Juan 12 32 y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo la estrategia mis queridos hermanos es mirar a Cristo tener a Cristo en nuestro corazón seguir las indicaciones que Él nos da para una vida cristiana victoriosa y feliz esa es la estrategia contemplemos a nuestro Señor Jesucristo cada día para nuestra transformación fue el apóstol Pablo el que dijo el último versículo que consideramos esta noche Él dijo que la transformación viene por la contemplación de nuestro Señor Jesucristo en la medida que contemplemos a Jesús que es la estrategia para la victoria cristiana nuestra vida habrá de irse transformando habrá de ir cambiando y el Señor nos dará de sus bendiciones para honra y gloria de su nombre me encanta hermanos la historia de Gedeón me encanta esta parte de la escritura y me encanta que finalmente nos conduce a donde nos debe llevar a la contemplación y a la aceptación de nuestro Señor Jesucristo quien es el autor y el consumador de nuestra fe este sábado disfrutemos hermanos a placer contemplando a nuestro Señor Jesucristo siguiendo las indicaciones que Él nos da para que podamos ser victoriosos en el nombre del Señor feliz sábado amén que nos da y que nos da que nos da satisfacción